Tengo celos amor, yo tengo celos Si tus ojos cafés ya no me miran Cuando dices que vas con una amiga Y me dejas esperando todo el día Tengo celos amor, yo tengo celos Si tu boca sensual ya no me besa Cuando dices que ahora estás cansada Y me pides que espere tu llamada Yo tengo celos de ti Y me hago daño, lo sé Pero es mi amor que por como enloquece Yo tengo celos de ti Que no debiera sentir Pero es algo que llevo dentro, muy dentro de mí Pero es algo que llevo dentro, muy dentro de mí Tengo celos amor, yo tengo celos Si tu boca sensual ya no me besa Cuando dices que ahora estás cansada Y me pides que espere tu llamada Yo tengo celos amor, yo tengo celos Yo tengo celos de ti Y me hago daño, lo sé Pero es mi amor que por como enloquece Yo tengo celos de ti Que no debiera sentir Pero es algo que por como enloquece Pero es algo que llevo dentro, muy dentro de mí Pero es algo que llevo dentro, muy dentro de mí Y me hago daño, muy dentro de mí Y me hago daño, muy dentro de mí Gracias.